Hubo retoque de precios en estos últimos días. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Nicolás lo está saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días para usted, su equipo y su audiencia. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, hemos visto títulos desde Buenos Aires de remarcaciones que llegaban hasta el 40% en algunos productos. Acá en La Rioja sucedió algo parecido? Exactamente igual. Algunos valores, algunas empresas, sobre todo grandes, que hicieron un aumento muy importante y después retrocedieron un poco. ¿En qué rubros más se ha notado? Por ejemplo, todo lo que es artículo de limpieza y tocador, etc. Ajá, el artículo de limpieza es lo que más subió. Bueno, después bajaron un poco. Pero el problema es la incertidumbre, Nicolás, a toda la historia, ¿no? Ustedes y yo sabemos que hasta que el nuevo gobierno no diga cuál va a ser su política económica, y bueno, todo el mundo se adecuará después a ese panorama, ¿no? A esta historia. Entonces, es lógico que tengamos algunos problemas de aumento que a veces, en algunos casos, no están muy lógicos, ¿no? O sea, que no, usted ve que no no tiene mucho sentido. El otro problema es la falta de productos de importación, ¿no? Por eso venimos hace rato con ese problema. Y en algunos, en algunas pequeñas industrias, el problema recibe en que parte de su materia prima es importada y están con algunos problemas. De cualquier manera, bueno, vamos capeando el temporal, como sea. La Rioja no es formadora de precios, eso es obvio, ¿no? Así que lo que refleja el comercio local es lo que le aumentan los mayoristas o las empresas, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Sí. Él, basándome en el discurso de mi ley, él apunta al libre, al libre comercio, ¿no? O sea, si el producto está caro y nadie lo compra, que el comerciante lo tenga que bajar, ¿no? Y en ese marco creo que van a ir desapareciendo este tipo de formatos como precios cuidados, precios justos. ¿Qué piensa al respecto? El problema es más o menos así. Cuando usted tiene un nivel de inflación que usted actualmente tiene, es muy difícil que la cosa se normalice. Si usted baja la inflación, yo le puedo asegurar que los precios se acomodan solos. Y va a haber competencia. Porque, ¿qué pasa? Usted cuando no tiene inflación, su margen de ganancia puede ser menor porque no tiene que prever que no va a saber cuánto va a pagar para reponer el producto. Sí. Porque usted tiene una inflación del 6% anual, usted sabe que al mes siguiente la diferencia que puede tener es muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces usted ajusta su ganancia para abajo porque usted lo que quiere es tener movimiento. Entonces, ahora, hablar de mercado con este nivel de inflación es complicado. Dios sea, usted no... No hay precios relativos. A no haber precios relativos no hay competencia. Sí, sí, sí. Claramente, claramente. Y, claro, es todo todavía... hay mucha incertidumbre con lo cual es muy difícil hablar de algo concreto, ¿no? Hasta que no se tomen las primeras medidas luego del 10 de diciembre. Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente es explicar cuál va a ser su política económica con claridad, con los tiempos, porque no se puede... Seamos honestos, hay cosas que no se pueden hacer de un día para otro, ya lo sabemos, ¿no? Pero, bueno, ojalá le vaya bien porque eso no va a mandar bien todos, ¿no es cierto? Pero, es la incertidumbre que después del 10 de diciembre cuando el gobierno no explique cuál va a ser su política, todos nos reacomodaremos a esa política económica. Sin duda. Y en este momento, comenzando, a punto de comenzar diciembre, ¿cómo vienen las ventas? No, bueno, noviembre normalmente es un mes que las ventas son bastante... Estacionalmente, eso pasa siempre, que se bajan las ventas, ¿no? Con respecto al mes anterior. ¿Por qué? Porque la gente ajusta su tarjeta de crédito, su deuda, para que después, en diciembre, pueda hacer el gasto y irse de vacaciones, etcétera. Así que, yo creo que, bueno, noviembre no va a ser un buen mes desde el punto de vista de la venta, pero sí, yo creo que vamos a tener un diciembre un poco mejor, ¿no? Bueno, va a haber promociones, va a haber sorteos, vamos a hacer una serie de cosas, a ver si logramos que haya un movimiento un poco mejor, ¿no? Vamos a ver. ¿Se están preparando con promociones para diciembre? Sí, sí, no estamos hablando con el Banco Rioja y con otra tarjeta local que es Centrocar, para que, para que hagan una promoción específica, aparte, el Centro Comercial con CAME, vamos a hacer algunos sorteos, sortear voucher para compra en los comercios adheridos, obviamente, y bueno, vamos a ver, vamos a tratar de lograr que mejore un poco la venta, porque yo creo que vamos a tener un mes difícil y vamos a tener varios meses difíciles aquí en más, ¿no? Sí, en eso, creo que en eso nos tenemos que preparar todos, ¿no? Eso está claro. Keulian, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor. No, gracias a usted. Hasta luego, hasta luego. Juan Keulian, director del Centro Comercial e Industrial. Claramente, noviembre, entonces, ya es un mes estacionalmente es así, bajan las ventas porque nos vamos preparando para diciembre donde sí gastamos un poco más. Por ahora no hay nada claro.